Y obviamente esta figura de acá tiene dos grandes razones para que la compres y se una a tu colección. Que no andita, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de esta figura de el anime o manga de Hell's Paradise. De este personaje de por acá que se llama Yusuhira me parece. Para ser bien honestos no tengo la menor idea de qué va el anime, el manga ni quién es este personaje. Pero pues quería tener un personaje femenino en la colección. Así que habiendo dicho eso y aclarado que no tengo la menor idea de qué va este anime y ni quién sea esta figura, vamos a checar la caja. Por acá podemos ver un poquito de todo lo tradicional que siempre nos maneja SH Fewords a excepción de este logo, esta etiqueta que pues nunca lo había visto. No sé si sea como algún tipo de Toei Animation, sabes, que tiene su propio sticker, pero esto nunca lo había visto. Por acá podemos ver el clásico sticker de Tamashinations, de calidad Tamashinations. Del lado derecho podemos ver una imagen cuerpo completo de la figura que ya vi, que aquí dice que se llama Yusuriha. La verdad es que como les digo no tengo la menor idea. Esta caja está bonita, está chula, negro con rosa, unas tonalidades verdes. Aquí de nuevo el nombre de nuestro personaje y en la parte de acá arriba de nuevo el nombre y ya nos viene una imagen diferente de esta figura. En la parte de abajo y como a mí me gusta acomodarlas vemos otra vez una imagen de la figura ya en otra pose. Todas las cosas que vienen en Taka Taka que no la entiendo. Y por la parte de atrás podemos apreciar muchas más poses de esta Yusuriha que es como, no sé, una tipo ninja. La verdad es que no tengo la menor idea de qué sea, pero aquí lo podemos ver en otras poses. Una de cuerpo completo y una donde nos muestra los rostros que tiene. Así que ahora sí vamos a pasar rápido a la caja que como podemos ver aquí viene todo el instructivo de cómo cambiar los rostros y cómo ponerle la espada. Que me gusta mucho que venga así porque pues aquí no hay ningún papelito que ande suelto y ande pues evitando que se pueda cerrar la caja. Eso me gusta mucho, así que vamos a sacar la figura que así a simple vista se ve que trae bastantes rostros. No muchos accesorios, pero la verdad por lo que costó, creo que costó unos 800 pesos mexicanos, algo así como unos 7000 yenes aproximadamente. La verdad es que es muy buena figura y trae buenos accesorios para lo que cuesta. Ahora sí, ya quitándole el plástico podemos ver que nos trae una katana con un pin acá atrás. La katana trae solamente esto de detalle. Trae aquí un poquito de relieve en la empuñadura y pues no, no se puede desenvainar, no se puede sacar. Es meramente estética, un accesorio que va en la parte de atrás de nuestra figura. Por acá también nos incluye dos de estas cositas que si bien lo recuerdo creo que se llaman kunai. No sé si tienen algún otro nombre, creo que sí se llaman Naruto. En Naruto, entonces para mí son unos kunai, estos tipo dagas, cuchillitos ninja, que pues solamente vienen en color negro, no tienen nada más de detalle, pero se agradece que los traiga. En total nos incluye cuatro pares de manos intercambiables, las cuales estas primeras son para agarrar los kunai, que son como en una pose pues agarrando algo. La verdad está bastante bien, no tienen detalle más que en las uñas, pero de ahí en fuera son unas manos normalitas. El siguiente par de manos que vamos a ver es estas que son como en una pose semiabierta con los dedos un poquito flexionados, la verdad, repitiendo lo que ya les dije, que no sé de qué va el anime. No entiendo cuál es el motivo o función de estas manos, a que vayan, hagan referencia, pero pues se ven bien, siento que les da bastante juego que las traiga. Otro par de manos que también trae son unas manos completamente abiertas, algo bastante normal, y la figura ya trae unos puños cerrados que ahorita los vamos a checar, pero este sería, antes de ver la figura completa, el último cambio, por así decirlo, de manos. Y ahora toca pasar con los rostros, que la verdad me sorprendió mucho esta figura porque trae cinco rostros intercambiables, que la verdad sí es bastante bueno, se agradece porque le da muchísimo, muchísimo juego para hacer fotos. Entonces, en este caso, es un rostro feliz con ojitos japoneses felices. Aquí podemos ver que trae su patillita, sus orejas y este rostro feliz con la boquita abierta y se le alcanza a ver su lengua y que viene muy bien pintado en la parte adentro de la boca, aparte de los dientes. Otro de los rostros que nos incluye es este rostro, de igual forma sonriendo, pero con unos ojos más neutros, como en el otro, que es con los ojos cerrados. En este caso son ojos neutros, de igual forma viene pintada la boca por dentro, la lengua, los dientes y los ojos están súper bien hechos. Y este rostro de aquí es uno de mis favoritos porque tiene la lengüita salida, la verdad es que no se nota mucho, pero pues aquí de cerca sí podemos notar que trae la lengüita salida, se ve bastante curioso, creo que tiene muy buen juego este rostro. Y el penúltimo rostro que vamos a ver es este con una sonrisa, pero como con una expresión un poquito más malvada por cómo están puestas las cejas, me da como esa vibra de que es como un rostro enojado, un rostro no sé, como los personajes de Dragon Ball Z cuando sonríen y como que están un poquito enojados, me gusta. Y con esto ahora sí pasamos al último rostro que es un rostro de expresión neutra, aquí podemos ver ya un poquito el esculpido de la cabeza de nuestro personaje y la verdad es que está bastante bien con estos tonos de cabello morados, no tiene como mucho detalle de color en el cabello, pero sí podemos apreciar aquí que trae como una tipo diadema, no alcanzo a ver que sea como si fuera un pin, no sé cómo decirlo, pero está curioso que tenga ese detalle, es como si trajera una tipo colita de caballo y como les digo el cabello es completamente morado, así que ya vamos a revisar por completo la figura. Como podemos ver la figura casi no cuenta con muchos detalles estéticos, en su mayoría es todo un traje en color morado con unas bototas negras y los detalles como muñequeras o estas banditas de aquí son de igual forma en color negro, estas muñequeras de aquí pues son color blanco, sí tienen detalle, pero la verdad es que en cuanto ha pintado pues son colores completos, no tienen ni siquiera un degradado, no tiene nada, pero no digo que se vea mal, por aquí podemos ver un poquito de la figura, en este caso obviamente lo que todos querían ver pues aquí está, pero la verdad es que se ve muy bien, tiene muchos pliegues en la ropa, tiene aquí un tipo cinturón como si fuera de tela, que en la parte de atrás es como si fuera una soga, no sé cómo decirlo, pero vamos a checar rápido las articulaciones. Bien pues en las articulaciones de los brazos es una locura lo que se pueden levantar, vean además todo esto se puede levantar, obviamente al no tener nada aquí en los hombros su movimiento no se ve para nada limitado, articulación de mariposa es así, no tiene nadita y en la parte del brazo tiene doble articulación que no se ve tan limitada por el bíceps, pero sí se ve limitado un poquito por estas como muñequeras. Por acá podemos ver este cinturón de aquí que lo intentan representar como si fuera tela, tiene aquí unos pequeños cilindros, la verdad ignoro qué es lo que sea o a qué se refiera, pero tiene igual un pedazo de lazo que aquí lo amarra, que ese la verdad sí tiene buen detalle. En este caso para la articulación de la cabeza no es nada del otro mundo, tampoco digo que sea mala, pero pues es algo normal, hacia abajo sí es bastantísimo, pero hacia arriba la verdad es que sí se nos ve un poquito limitado por esta parte de aquí del traje que maneja. En cuanto a crunch la verdad pues bastante normal, articulaciones decentes, normales, no me quejo en las piernas, ahí sí puede hacer completamente casi un split, muy buena articulación y hacia adelante llega hasta acá, no se siente limitado en las piernas, la articulación es como la de el Goku Super Saiyan 4 que continúa con este mismo patrón, casi no se nota como corta, eso me gusta bastante, y en la parte de aquí como de las botas de los pies podemos ver que trae su dedito salido como todos los samurái, ahí tiene flexión aquí y se puede mover bastante la figura en los pies, así que vamos a quitarle esta cosita de plástico y vamos a checar ahora sí cómo se le ven todos los accesorios a esta Yusuriha, Yusuhira, no me acuerdo. El primer accesorio que vamos a poner es la katana, como podemos ver aquí trae el pin y aquí trae un agujero para poder meter la katana, lo único que tenemos que hacer es hacer un poquito de presión y listo, ahí quedaría nuestra figura con la katana que de hecho se ve mejor de este lado. Entonces así es como quedaría, así es como se vería, pues qué puedo decir, se ve bien, no tiene mucha movilidad, hacia abajo, hacia arriba así y no sé qué tanto estorbe para las poses, pero pues vamos a checar las manos y los rostros que nos incluye. El primer rostro sería este con su expresión completamente feliz, la verdad es que prefiero muchísimo más este rostro que el que ya venía por defecto, el que ya viene por defecto la verdad es que no me gusta, no me termina de gustar, pero este de aquí se ve súper bien y me gusta cómo queda con la estética del personaje. Este de acá es el otro rostro, el rostro más feliz, el rostro clásico de la felicidad japonesa con las manos completamente abiertas, que la verdad también me gusta mucho para esa sensación como de saludar, no sé cómo para qué otro tipo de poses quedaría bien en esta como intento de ninja, pero me gusta bastante cómo se ve con esta cara y estas manos. Aquí podemos apreciarla con el mismo rostro anterior, pero con estas manos que están como semi abiertas, como haciendo algún tipo de movimiento, la verdad es que me gusta mucho este tipo de manos, siento que es algo curioso para en alguna pose donde esté tocando algo, no sé, se me ocurre ahorita eso, pero la verdad me gusta y con este rostro creo que queda bastante bien. Este otro rostro de por acá siento que queda bien con nuestro buen amigo Woody Rebeltech, que te voy a dejar el video aquí en una tarjetita y es el de la lengüita salida, siento que le queda bastante bien como para este tipo de poses o como para si consigues alguna camarita, como si estuviera posando para la foto, pero pues me gustó mucho este de la lengüita salida. Y por aquí podemos apreciar el último rostro que es como el rostro de batalla, ya que la verdad es que queda bastante bien, ahorita que estuve medio posando la figura puedo notar que en las piernas el propio diseño hace que no se puedan flexionar bien, pero la verdad es que es una figura bastante sólida, es una figura muy buena, no se siente muy frágil, un poquito el problema es la espada aquí atrás que al momento de moverla pues hace contacto con esto, hace palanca y se termina cayendo, pero pues sinceramente es una muy buena figura por lo que cuesta los accesorios que trae y los rostros. Y obviamente esta figura de acá tiene dos grandes razones para que la compres y se una a tu colección. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir sinceramente de esta figura, como les decía yo no conozco el anime, no conozco el manga, no conozco el personaje, lo único que quería era una figura femenina para las fotos, para las poses, y pues esta la encontré a un precio decente, me gustan los ninja aparte, entonces pues es como todo lo que podría decir de esta figura, accesorios bastante buenos, los dos kunai, la espada que no se puede desenvainar, pero bueno, y los rostros que es una de las cosas que más me gustaron de esta figura. Así que si tú conoces algo del anime, de este personaje o del manga, déjalo aquí en los comentarios para que todos podamos saber un poquito más de qué se trata este anime, este manga y este personaje. Recuerda que en la descripción siempre te dejo mis redes sociales como Instagram, donde puedes ver fotos de esta chulada de figuras y de otras más que tengo en mi colección. También ahí está mi TikTok donde subo los unboxings igual que en shorts en menos de un minuto. Y suscríbanse al canal porque la siguiente figura es una cosa hermosa, vean nada más lo que se va a abrir en el siguiente video, así que estén pendientes a este canal. Muchas gracias por ver este video, nos vemos.